hola amigos del arte bienvenidos a la clase de arte con marcelo bascopé hoy vamos a aprender a hacer esta descomposición del cubo entonces para eso requiero tus instrumentos geométricos colores y marcadores entonces y una hoja blanca entonces esta es la figura que vamos a aprender a hacer ya para eso yo ya me hice una hoja en una hoja blanca tú lo que tienes que hacer es trazar una línea una línea que tenga un ángulo de 30 grados y 30 grados ambos extremos para eso utilizas el transportador 30 grados y 30 grados si una vez que has hecho los 30 grados prolongamos una línea una línea y prolongamos la línea si de los 30 grados y lo vas a ir fraccionando a tres centímetros tres centímetros tres centímetros tres y tres centímetros si una vez que hayas hecho eso todo el ejercicio tú tienes que manejar con las escuadras entonces acomodo sobre la línea de esta forma y voy a recorrer las líneas no tres centímetros y lo marcamos con lápiz con lápiz vengo acá tres centímetros vengo acá los tres centímetros si una vez que hayas hecho eso vengo acá lo mismo anglos de tres no vengo acá lo voy marcando los tres y los tres y los tres centímetros prolongamos y acá se va a subir tres 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 lo mismo hago tres marco tres lo marco y el último tres también y te va a salir una acuadrícula de esta forma ya una acuadrícula le voy a repasar esa acuadrícula para que lo veas le estoy aclarando un poquito más fuerte porque eso tenemos que ir borrando ya vamos a ir borrando porque esta acuadrícula ayuda bastante la descomposición de los cubos ya vamos a ir quitando algunos cubos que tenemos en la figura si lo vamos a quitar algunos ya tengo esa descomposición de cubos aquí hay varios cubos sí esto tienes que hacerle con escuadrícula si yo yo lo tenía trazado para indicarte hecho manejo de escuadrícula si una vez que tengas eso nos pide armar esta figura nos pide armar esta figura entonces que lo que vamos a hacer vamos a ir borrando algunos elementos o vamos a ir pintando entonces para este lado yo voy a utilizar un poquito de color para que veamos esto es lo que me interesa esta parte lo voy a pintar suave todavía ya lo voy a pintar hasta lo que nos dice esta parte de este aquí arriba si ya lo tengo pintadito ahí suave nomás listo ahora nos pide el otro que esté desde aquí arriba o sea dejo un vacío y esté hasta 1 2 3 hasta aquí nada más es 1 2 desde acá subo un cuadradito y marco hasta aquí arriba y vengo aquí y este es lo que me interesa vengo acá vengo acá sigo marcando y esta partecita es lo que me interesa nada más sí que vamos a hacer lo voy a remarcar con un color negro lo que yo lo que vamos a utilizar vengo eso vengo esto vengo este cubo este cubo más este cubo lo que nos interesa solamente eso sí todo hasta aquí arriba nos va a servir entonces lo remarco lo marco y lo marco si eso es lo que me va a servir ese es el bloque que quiero nada más y el otro bloque vengo acá vengo hasta aquí vengo esto aquí vengo esto acá vengo esto aquí vengo esto aquí y sigo bajando solamente estoy repasando la parte de los cuadraditos solo lo que nos está pidiendo fíjate que ya tengo armado aquí también y esto también se está viendo porque está bloque de esta forma ya estoy armando ese bloque y nos pide que debe estar aquí vengo acá la continuación de mi figura lo vamos a unir esto aquí le voy a unir esto esto de aquí atrás nos interesa no es fácil solamente estoy remarcando los cubos que has hecho a un principio no eso es y después nos pide que esté acá una figura vengo acá la continuación de la vengo aquí y con esto ya hemos terminado la figura que nos ha pedido ya lo tengo trazado todo lo que voy a necesitar lo único que tienes que hacer es vos remarcarlo con un color determinado lo que vamos a utilizar esa figura que nos han dado del planteo entonces que estoy haciendo estoy remarcando no estoy remarcando lo que me interesa nada más si y vengo con un poquito de más color lo que nos interesa nada más y este bloque continúa aquí no continúo eso así y usamos el otro colorcito que solamente nos interesa este esto esto y esta partecita como ves ya aparecido y esto nos hemos olvidado de marcar este este de aquí no y lo pintamos este también para que salga ese bloque que nos interesa lo ves así de fácil y lo resto que no nos no no nos no nos sirve lo borras esto lo borro por eso hago suave lo borramos esto esta parte de acá esta parte de acá esta parte de acá le borras y solamente te va a quedar la figura así como esto si esto yo lo he terminado puedes pintar con más fuerza todavía parejito que salga bien bonito lo importante son los anglos y el trazo de tu escuadra no te olvides suscribirte en la clase de arte con marcelo vasco p y marcar un me gusta hasta la próxima